Telimbela El camino de Telimbela Telimbela Y la cuesta de Telimbela Telimbela Y el pueblo de Telimbela 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 es bonito, es una parroquia 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 dicen que es parroquia, cuatro casas Aquí más que todo Es parroquia, pero como les digo, no hay crecimiento de la parroquia Es un pueblo marginado, es un pueblo pequeñito Está ubicado en la provincia de Bolívar La provincia de Bolívar prácticamente es una de las provincias Que está ubicado en el centro del país No surge, o sea, no se puede ni construir una casa No hay nadie quien le venda un solar ahí Siendo una de las provincias ubicadas en el centro del país Y que debería ser una de las provincias muy importantes Y la más importante y desarrollada Cabe decir que es la más abandonada Porque las vías se han construido por otras provincias Favoreciendo a ciertas regiones de la costa Y prácticamente estas regiones de la sierra Y particularmente esta provincia ha sido abandonada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!